El medio ambiente global manifiesta cada vez más un mayor deterioro debido al uso indiscriminado de sus recursos naturales. De todos los continentes del mundo, Suramérica es quien alberga la mayor diversidad biológica del planeta. La riqueza de seres vivos y la variedad de ambientes ubica a nuestro país entre las 10 regiones de mayor diversidad de todo el globo terráqueo. La fascinación que ejercieron estos ecosistemas sobre la imaginación de los pueblos ancestrales persiste a través del tiempo y ha llegado hasta nuestros días. Es así como la mega diversidad de esta tierra de gracia entró en el libro de nuestras vidas. Y esta es su historia. Desde el espacio exterior, una vez se dijo, aunque es muy bella, está lejos y luce pequeña. Es la única isla que conocemos como hogar apropiado para el hombre. La tierra es, por lo que sabemos, el único hábitat con vida del universo. ¿Qué hace a nuestro planeta tan especial y en particular a Suramérica? Las respuestas están ocultas en su remoto pasado y que nos ubicó en este maravilloso presente. Para conocerlas, debemos remontarnos en el tiempo y a través de él desplazarnos por su intestino continental y sumergirnos en sus espacios diversos, plenos de una riqueza formidable de vida. El término biodiversidad proviene etimológicamente del griego bio, que significa vida y del latín diversitas, cuyo significado es variedad. Desde llanos, con extensas sabanas que representan tanto las tierras bajas como el corazón del país, hasta picos nevados en la cordillera de los Andes. El sistema montañoso de la costa desciende para encontrarse con la majestad del litoral. Y las áreas serófilas, tostadas por el sol, se expanden en diferentes zonas del país. De una u otra forma, las características del ambiente afectan el comportamiento y diversidad de los organismos. A su vez, las diferentes especies y sus hábitos modifican las características de los ecosistemas. Todo está relacionado y cada componente tiene su rol. En nuestro país, existen 43 parques nacionales y 36 monumentos naturales, junto a las áreas bajo régimen de reservas especiales que comprenden el territorio protegido más extenso del hemisferio. 34% del territorio nacional está dedicado exclusivamente a la conservación de su riqueza biológica. En Venezuela, conviven cerca de 1,790 especies de peces entre agua dulce y marinos, además de 100,000 especies de coleópteros y unas 16,500 plantas, característica que ubica a nuestro exuberante territorio entre las 10 naciones con mayor diversidad biológica del planeta. Podríamos decir que, en total, Venezuela alberga unas 220,000 especies de seres vivos, incluyendo a todos los grupos biológicos, albergadas en 27 zonas climáticas y 23 formas de relieve en los 900,000 kilómetros cuadrados que comprende nuestro afortunado país. Somos el tercer país suramericano con mayor diversidad de plantas, cuarto país en mayor diversidad de anfibios, quinto país con mayor superficie cubierta de manglares, sexto país del mundo con mayor diversidad de aves, noveno en el de reptiles y décimo país con mayor porcentaje de áreas protegidas y además con una importante diversidad étnica. Pues, Venezuela alberga 315,000 indígenas son más de unas 30 etnias, mayormente asentadas al sur del Orinoco, las cuales representan el 15% de la población del país. Los venezolanos pertenecemos a un espacio geográfico de proyección universal. Allí la evolución de la relación hombre-naturaleza define el desarrollo de nuestra sociedad, también la convivencia con el resto del continente. La integración de Venezuela con los países vecinos debe centrarse con mayor responsabilidad en la defensa y preservación de los bosques, selvas, fauna, así como en las cuencas fluviales interregionales, identificando a la diversidad biológica como fuente de soberanía y como vía para el gran desarrollo de integración hacia nuestro continente. La vegetación de Venezuela muestra una gran biodiversidad determinada por algunos factores como son la topografía, exposición al sol, temperatura, precipitación anual, suelos, velocidad y dirección de los vientos, humedad atmosférica, el drenaje del suelo y la historia geológica del área. Los llanos venezolanos forman parte del territorio más extenso y menos poblado del país. Su temperatura, su clima cálido, sus grandes ríos, su fauna y su flora hacen de sus sabanas un hábitat particularmente diverso. A nivel paisajístico, su belleza es innegable. Tierra vasta y hermosa, llena de contrastes. Nos muestra distintos rostros dependiendo de la época del año, ya sea con la vista infinita, puesta en la llanura inundada en la temporada de lluvias, o con la extensa sabana cubierta de pajonales durante la sequía. Sin embargo, para poder observar la maravillosa diversidad de la fauna del llano, habría que visitar los reservorios en donde la cacería ha estado prohibida desde hace muchos años, en donde los animales, por consiguiente, se reproducen a su entera libertad, a tal punto que estos lugares se muestran al mundo como auténticos refugios de fauna silvestre. Sus ecosistemas se encuentran dentro de la transición de bosque seco tropical y bosque húmedo tropical, bosques de galería, herbasales, chaparrales, humedales. La avifauna de este ambiente es tan variada como mágica. Especies que surcan los cielos de nuestros llanos anidan en su núcleo, donde la fauna y la flora se funden en una simbiosis de vida. Los garceros son invadidos por bandadas de garzas que los pintan de blanco, negro, rojo y hasta el rosa. La mejor época para apreciar su fauna silvestre es la temporada seca, época de verano que va de diciembre a mayo, que es cuando se concentran a orillas de ríos y charcas. El solo hecho de mirar un árbol en medio de un millón de árboles y ver lo que es capaz de contener en sí mismo. El número de aves, de insectos, de animales pequeños, microscópicos, de toda la vida que lo habita, es algo de una riqueza inmensa, única. Experimentar la emoción de la diversidad natural es viajar a través del tiempo. Venezuela es el paraíso de las aves. De las 9,799 especies conocidas en el planeta, más del 33% se encuentran en América del Sur y de este porcentaje, nuestro país, Venezuela, posee el 44%, lo que la ubica como la sexta nación de mayor diversidad de aves en el ámbito global. Aunque resulte increíble, la observación de aves está adquiriendo mayor importancia en las economías de muchos países alrededor del mundo y puede ser una herramienta para la conservación de las especies aprovechando de manera sustentable un recurso sin pensar en que lo podamos acabar. Recientemente un estudio detallado sobre la biodiversidad mundial arrojó que el ecosistema de los Andes tropicales es el ambiente más biodiverso del mundo entero y tenemos la gran dicha de que una pequeña porción de este emblemático ecosistema se encuentre en nuestro territorio. En un segundo podríamos destruir lo que le costó a la naturaleza millones de años para formar vida, extinguiéndose cientos de especies que ni siquiera hemos llegado a descubrir. Venezuela, llamada Tierra de Gracia, pareciera un mundo en miniatura visto desde la inmensidad del universo, donde hay que redescubrirlo todo y defenderlo todo. Su hábitat es herencia de nuestras futuras generaciones. Venezuela, para conocerla es necesario saber caminar por su interior. Solo así podemos descubrir la fantástica vida que la habita. Es adentrarnos, acercarnos a un espacio natural que penetra en todo nuestro sistema perceptivo y que a través de nuestros sentidos podemos ver, podemos escuchar, podemos tocar, oler y saborear una realidad tangible y dinámica que estará viva mientras esté viva la gente que la habita. La naturaleza representa toda esa belleza acusadora, fascinante, testigo de nuestra relación con el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!